A Bichoy, la modelo A Bichoy, que se le perdió la pista el 22 de febrero, se denunció su desaparición y ya fue, es una modelo muy conocida, con más de 100.000 seguidores en Instagram, es madre de cuatro hijas, fue a buscar al colegio a su hija el día que desaparece y cuando finalmente es encontrada, lo que se encuentran son los pedazos de esta modelo. Se encuentra la cabeza por un lado, las piernas por otro, los brazos por otro, una auténtica barbaridad, un crimen atroz, lo que se cometió con esta chica de tan solo 23 años. Esa que están viendo es la última fotografía que ella publicó en redes sociales, en Instagram, un día antes de su desaparición y de su muerte y ahora se ha detenido prácticamente a la totalidad de su familia política, es decir, a sus ex suegros, a su expareja e incluso a la amante de su expareja y todo parece ser que este crimen es por unas desavenencias que había entre la familia política y ella por un piso o una casa de lujo que no se ponían de acuerdo a quién le podría pertenecer y el ex suegro, que es el que al parecer apunta que puede ser el autor material, tiró por la calle de medio que es secuestrarla, asesinarla y trocearla. Por la tangente. Sí, es una práctica habitual. Además, suele ocurrir mucho que cuando hay dinero de por medio en muchas familias y cuando al mismo tiempo hay unos intereses, tanto sea por custodia de un menor o sea por un tema de una herencia, suele ocurrir bastante. Es muy normal. Yo estoy contigo en lo de que suele ocurrir bastante porque además, en tema de hacer desaparecer un cuerpo en un entorno rural es relativamente fácil, siempre hay cárcavas, pozos, animales que pueden ayudarte, pero en una ciudad es un problema, es bastante difícil. Por eso la gente cuando dice, bueno, es que aparece en una olla troceada, congelada, sí, es que a veces es más fácil hacer desaparecer a una persona, bueno, pues seccionando en pedazos que hacer desaparecer el cuerpo entero. Entonces, lo de que haya aparecido como parte cocinada, congelada, no debe hacernos pensar automáticamente en prácticas como caníbales o así. Puede ser algo más simple como la facilidad para deshacerse de ella. Si me permitís, muy breve, eso se arreglaba muy fácilmente con una reforma del Código Penal. El problema es que el delito de profanación de cadáveres en España conlleva una pena de 3 a 6 meses de prisión, por lo cual, vamos, no sé cómo decirte. De todas las cosas, generalmente cuando el cuerpo aparece, ya prescrito. No hay además. Claro, por la mínima penalidad que tiene la prescripción es muy rápida. Entonces, hombre, vamos a ver, no sé cómo decirte que eso tiene consecuencias, que una persona mate a una persona, la descuartice, la desmembre, la entierre, pues usted, eso tiene que estar penado. O tiene que ser, cuando menos, un agravante de sobre la conducta. Con el ánimo de hacerla desaparecer precisamente para ocultar ese crimen. Esa es una de las luchas de Marisol Rurón, el intentar hacer que se penalice también, que se pene con penas altas, el hecho de intentar hacer desaparecer el cuerpo. El padre de Diana Kerr. El padre de Diana Kerr también, Juan Carlos Kerr, también está en esa lucha, porque acordaros de que el chicle intentó hacer desaparecer a Diana Kerr, entre otras cosas, para hacer desaparecer las pruebas. Afortunadamente se encontró el cuerpo, muchos tiempos después, y aún así, afortunadamente también, se pudo demostrar que había habido una agresión sexual previa, y por eso fue condenado a la prisión permanente revisable. Pero no es otro el motivo de desaparecer un cuerpo el ocultar pruebas e intentar salir de indemne. Eso está claro. Pero es que además esto choca de frente con el concepto de víctima indirecta, que es algo que pretende proteger el estatuto de la víctima. Las víctimas indirectas son todas aquellas concernidas por el delito. Y estas familias, si no encuentran el cuerpo, o si no pueden saber qué ocurrió, no pueden cerrar el duelo. Y si no cierran el duelo, se convierten en enfermas crónicas. O sea, yo realicé un estudio que se presentó en el Congreso Internacional de Psicología Forense, sobre la diferencia entre el duelo en personas desaparecidas cuando aparecía el cadáver y cuando no aparecía. Y había diferencias en los síntomas y en la gravedad de los mismos. Bueno, pues es que en ese caso, estoy con Juan Manuel Medina, en que se debe plantear que agravar la pena por hacer desaparecer un cadáver iría en beneficio de intentar minimizar los efectos que tienen estos crímenes contra las víctimas indirectas. En este caso de Abby Choi, la disparan en la cabeza. El ex-suegro es el que alquila un apartamento para ocultar ahí el cadáver. Primero la dispara en la cabeza y luego ya intenta desmembrarlo para ocultarlo. De hecho, todavía se está, la policía china sigue buscando todavía algunas partes del cuerpo que no han sido encontradas. Lo que llama la atención también es que esto no es solo la actuación de una sola persona, sino que están implicados los dos suegros, el novio y la amante del novio. Es decir, que todos están de acuerdo en cometer un crimen de estas características. Porque todavía que a alguien se le pueda ocurrir esta barbaridad, pero que todos a su alrededor, nadie con dedos de frente le diga, por aquí no, y que todos digan, sí, sí, pues vamos a matarla, vamos a dispararla, vamos a deshuartizarla. Es decir, que... Son colaboradores necesarios, ¿no? O colaboradores, o incluso copiadores necesarios, o directamente coautores. No conozco los intringulios del caso, si efectivamente fueron un acometimiento múltiple y demás. Hombre, yo, volviendo con lo de antes, es que no solamente el problema de ocultar un cadáver o desmembrar un cadáver, es que conlleva mucho más. O sea, ya aparte de lo que apuntaba muy sabiamente, como siempre Ana Isabel, el tema de las víctimas colaterales, ¿no? El que una familia no sepa dónde está esa persona, no pueda celebrar un duelo, no pueda cerrar un duelo. Pero es que hay algo más, es que es una pura obstrucción a la justicia. Cuando un cadáver no aparece, o aparece completamente desmembrado, o aparece al cabo de 20 años, como el caso de Juana Canal, la presunción de inocencia cobra una fuerza brutal, no presunción de inocencia, la presunción de que es un homicidio se dispara, porque no podemos determinar la causa de la muerte. O sea, es decir, es una ventaja que no se le debe dar al criminal. O sea, porque entonces es muy sencillo, yo me cargo a alguien, lo descuartizo, o lo trituro, y así no sabrán qué ha pasado, no sabrán si hubo una apuñalada, o hubo 400, o hubo un disparo en la cabeza, o hubo una... Claro, esto lo hemos visto en el caso de Cachopo, lo estamos viendo en el caso de Juana Canal, donde la defensa del asesino de Juana Canal llega a plantear que fue un homicidio imprudente, con lo cual, si eso prosperara, que espero que no, estaríamos ante un delito prescrito, porque ahora apenas son cuatro años, esto ocurrió hace 20. Bueno, te podría hablar de muchísimos más casos que todos conocemos, es decir... Hay unos cercanos de Barcelona, hace poco encontraron a un tipo que alquiló una finca, y poco a poco fue llevando pedazos de esa persona, porque decían que iba a poner allí una autocaravana, iba a hacer una fosa séptica, por lo que hizo allí un agujero, y que al final acabó poniendo narcisos, creo que eran, plantas, claro, los vecinos. Y una persona, no sé si fue un teniente alcalde o el alcalde, decía que le resultó un poco raro, y llamó a Seprona pensando que habían enterrado un animal. Entonces, a raíz de ahí lo sacaron, había descuartizado en la ciudad a la persona, y como bien decía la compañera, se la llevó y allí la metió. Entonces, claro, o sea, que no tenemos que estar lejos con el tema del chicle. Y es verdad que cuando encuentras el cuerpo, yo, por ejemplo, como bien sabes, llevo trabajo para Isabel Movilla, en el caso de Caroline del Valle. La niña desaparecida en Badona. En Sabadell. Soy la persona que se encarga de la búsqueda, me contrató la familia, y en este caso, como dice ella, está muerta en vida. O sea, no sabemos qué ha pasado, no podemos presumir tampoco que haya sido, una muerte, no se sabe, posiblemente puedan ser causas, como se está hablando, de una trata de blancas, etcétera, etcétera, todo está sobre la mesa. Yo he entrevistado un par de veces a Isabel Movilla, y la verdad es que ves a una mujer absolutamente destrozada, como dices tú, Yo tengo reunión con ella ahora, conforme terminemos, tengo reunión, está aquí en Madrid hoy, y es lo que decía la compañera, o sea, está muerta en vida porque realmente está sufriendo, no sabe nada de su hija. Se puede presumir que ha ocurrido algo, posiblemente, pero... No sabe si sigue sufriendo, no sabe si realmente está muerta, no sabe si alguien la tiene retenida... O recuerdo otro caso, Maricero Cañabate, que fue el 15 aniversario en octubre, o sea, no, el 15 aniversario, o sea, esa mujer no ha aparecido el cuerpo, y eso que conllevó que hubo un juicio al que era su pareja, fue condenado por un tribunal del jurado como autor de un homicidio, y después fue asuelto por el Tribunal del Supremo de Justicia y ratificado por el Supremo, ¿por qué? Porque no había aparecido el cuerpo. Ya está. No había indicios suficientes, en este caso concreto, no había indicios suficientes de criminalidad. Entonces, mire usted, cuando los indicios son coincidentes de que usted ha tenido una intervención en unas... Muchas veces lo reconoce el propio autor, el caso Cachopo, aunque no lo reconozca, tengo que decir, si hay un cuerpo, y ese cuerpo no se puede determinar si es homicidio o es asesinato, o ese cuerpo ha sido intentado, se ha intentado ocultar, se ha intentado hacer desaparecer, eso es un agravante. No se encuentra la pistola, como ya decía antes. Es una modificación urgente del Código Penal, porque si no, insisto, estamos dando una ventaja muy excesiva y muy fácil a los asesinos y a los homicidios. A los asesinos, en este caso. Por la dilación. Que son esos duelos no resueltos, esos duelos congelados de todas las víctimas indirectas. Totalmente, claro, esa es otra parte. Bueno, pues, decimos, es la pelea de muchos familiares de víctimas, que lo que hay que hacer es intentar eso, penar el que alguien que después de cometer un crimen intenta hacer desaparecer a la víctima para intentar salir indemne o para que la pena sea menor. Pues eso habrá que penalizarlo también. Gracias, Carlos García Barret, por estar esta tarde aquí en la huella del crimen. Gracias, Ana Isabel Gutiérrez. Gracias, David. Juan Manuel Medina, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar un día más. Pasen un buen fin de semana. El lunes que viene volvemos aquí, en la huella del crimen. Les esperamos. Hasta entonces. ¡Gracias! El lunes que viene volvemos aquí, en la huella del crimen. El lunes que viene volvemos aquí, en la huella del crimen, en la huella del crimen.